Música En la nueva sucursal de Barraca y Seguirre, acá en la Unión 8840, Cerrillos, al lado de la caletera, aquí en Américo Vespucio, tenemos todo un circuito con todo lo que tú necesitas para tus proyectos. Música Hola, ¿cómo están mis redgoleras, redgoleros? Nosotros acá en Carrasco, Montevideo, Uruguay, a mi espalda el hotel que cobija a Colo Colo en su pretemporada, estamos como siempre por encargo de Skechers Sleepings, las zapatillas manos libres, no te agachas, no te amarras, es la máxima innovación de Skechers y les quiero poner al tanto de Barraca y Seguirre, arroba y Seguirre está en Instagram, pero también está www.barracaizaguirre.cl o izaguirre.cl y lo más importante, en Cerrillos ahora, la Unión 8840, anda, visita la nueva sucursal. Un Colo Colo que ya va a ir a entrenar para enfrentar el último partido de este lunes frente al campeón del torneo charrúa, el Liverpool, pero que está viviendo un capítulo muy tenebroso, de mucho suspenso en relación a la contratación de su máxima figura, la máxima figura de la cantera de Colo Colo, Arturo Vidal. Este explotó ayer en Twitch diciendo que todo va para atrás. Y así es, al menos para el entorno de Arturo Vidal, bloque vial más bien dicho, dentro de blanco y negro está estirando el chicle para que sea el propio jugador el que desista de llegar a Colo Colo finalmente explotando. Eso no va a suceder. Desde el bloque de Aníbal Mosa están expectantes porque entienden la frustración de un jugador que ha sido el máximo referente de este equipo a nivel internacional. Bayern, Leverkusen, Bayern, Múnich, FC Barcelona, Juventus, Inter de Milán, ¿qué más quieren? Selección chilena, bicampeón de América. Con ese palmarés a Arturo Vidal se le está exigiendo lo que no se le pidió a jugadores de dudosa capacidad, de dudosa calidad como Fabián Castillo o Lescano. Arturo Vidal sí se le está pidiendo, por ejemplo, ir a hacerse exámenes a otro lugar que no es donde van los jugadores de Colo Colo usualmente cuando llegan al equipo, a la clínica Mets. Nadie entiende nada. Y en el camarín están expectantes, todos hablan de lo que pasa con Arturo Vidal o no. Oscar Opaso. Es inevitable no poder hablar de una contratación así. Estamos hablando de Arturo Vidal, no estamos hablando de cualquier otro jugador sin faltarle respeto lógicamente. Aparte que es un amigo. Tiene mucho amigo acá también Esteban, habla mucho con él. Yo también de vez en cuando le mandamos un mensaje. Es un jugador, una persona muy querido por nosotros, nos trató muy bien en la selección y ojalá que se pueda dar, ojalá que se pueda dar. Pero como te dije, insisto, hasta que no firme y no lo veamos con la camiseta, no me puedo referir más allá. El Torta no quiere dar por cerrado nada. ¿Saben por qué? Porque ellos se whatsappean con Vidal. Y entienden lo que está pasando acá. Una guerra interna, una disputa de poder, pero también un cuestionamiento hacia un jugador que es histórico. No solo a nivel de Colo Colo, sino nacional. La gente de Vial duda de que Arturo esté para toda la temporada en las mejores condiciones físicas. Va a ser un sueño para todos tenerlo de compañero en la Liga Chilena. Le va a dar mucho nivel, no tan solo a Colo Colo, sino que a la Liga Chilena, una vitrina más. Creo que vamos a crecer todos, vamos a crecer todos. Ojalá que se pueda dar, como te digo, hasta que yo no lo vea, firmar con la camiseta y que lo anuncien como corresponde. No puedo referirme mucho más allá. En lo deportivo, Opaso da cuenta de lo que se está trabajando con Almiron y coincide con él. Este es un equipo que tiene un engranaje, que ya desde Quintero se conocen y saben cómo jugar. El equipo tiene una base que se conoce hace como tres años. Creo que el 50% del equipo es el que viene trabajando hace mucho tiempo. Hoy el profe nos está exigiendo que el inicio de la jugada parta desde atrás, lógicamente, con el Brian. Tratar de salir jugando siempre. Y creo que ha quedado mostrado. En este partido y en el anterior, hemos insistido en esa parte de darle mucha importancia a la salida del equipo. Tratar de salir jugando bajo siempre, con laterales un poquito más retrasados, siendo primera opción de salida. Entonces, creo que lo vamos incorporando. Hemos, como se dice, nos hemos exigido en algunas ocasiones más de la cuenta. Hemos arriesgado, pero es parte de él. Estos partidos son para arriesgar e ir agarrando la idea que quiere el profe. Entrenamiento, entonces, hoy para enfrentar mañana a Liverpool. Tener último entrenamiento el próximo martes acá en Montevideo y luego volar el miércoles 24. Ellos esperan con la noticia que todo el mundo en Chile está atendiendo. La contratación de Arturo Vidal como brillante refuerzo de Colo Colo y del fútbol chileno. Red goleras, red goleros. Estamos, como siempre, por encargo de Skechers Sleepings. Las zapatillas, manos libres, no te agachas, no te amarras. Es la máxima innovación de Skechers. Y les quiero poner al tanto de Barraca Izaguirre. Arroba Izaguirre está en Instagram, pero también está www.barracaizaguirre.cl o izaguirre.cl Y lo más importante, en Cerrillos Ahora, la Unión 8840. Anda, visita la nueva sucursal. Hasta la próxima. No hay nada mejor que viajar con mis Skechers Sleepings, manos libres. Únicas que permite ponértelas y sacártelas sin necesidad de agacharte. Ideales para embarcar de manera rápida. Descubre la última innovación de Skechers Sleepings, manos libres. En la nueva sucursal de Barraca Izaguirre, acá en la Unión 8840, Cerrillos, al lado de la caletera, aquí en Américo Vespucio, tenemos todo un circuito con todo lo que tú necesitas para tus proyectos. En la nueva sucursal de Barraca Izaguirre, acá en la Unión 8840, Cerrillos, al lado de la caletera, aquí en Américo Vespucio, tenemos todo un circuito con todo lo que tú necesitas para tus proyectos. Música